El próximo quinto ecopunto que se inaugura de Vecino Sustentable Posadas, que es un programa que funciona en la ciudad hace ya algunos años, hace casi dos años. Así que bueno, estamos muy felices. Este es el primer ecopunto que fue realizado por la fábrica social de techo. Tiene esta modalidad de contar con separaciones para cada tipo de material que recibimos. Entonces ya el vecino puede acercarse con los materiales separados, limpios y secos y depositar ellos mismos en cada separación, dependiendo del tipo de material que sea. ¿Qué se busca con esto? Bueno, lo que se busca es generar una conciencia ambiental en la población y además de eso poder reducir la cantidad de residuos que generamos normalmente en nuestros hogares. Además de eso, esta actividad tiene un fin solidario también, un impacto social, porque todos los materiales que se reciben acá, la idea es que se reutilicen y se reciclen. Los materiales que se reciclan se destinan a recuperadores urbanos y los que se reutilizan se intercambian con emprendedores, por ejemplo de productos de limpieza, de mermeladas, feriantes y a cambio nos dan una donación de los productos que comercializan y eso se hace la donación a diferentes hogares y comedores de la ciudad. ¿Esto es la economía circular? Eso es la economía circular, exactamente, sí. Y bueno, la idea es que todos los materiales que recibimos acá no se los ve como residuos y sí como recursos que pueden volver a tener una utilidad, un nuevo fin y bueno, ser valorizados nuevamente. En ese sentido, ¿cuál es la participación de los empleados del HCD? Bueno, ¿ya han tomado de alguna manera también la aposta como para sumarse? Sí, bueno, nosotros empezamos hace menos de una semana acá, el primer día de la inauguración fue el viernes y el primer día de funcionamiento fue el día sábado, pero por suerte estamos teniendo muy buena evolución de parte de los empleados del Consejo Deliberante, de la municipalidad también, estamos haciendo actividades de concientización, informativas para que ellos conozcan, se interioricen en lo que es un ecopunto, porque muchas, algunas personas conocían ya el programa de vecinos sustentables, pero muchos de ellos no, entonces contarles que tienen acá disposición en el lugar de trabajo, que pueden acercar sus materiales limpios y secos y contribuir al cuidado del medio ambiente, que es beneficioso para todos. ¿Qué respuestas han tenido? Bueno, de los vecinos también, el día sábado, el día sábado no es un día laboral acá en el Consejo, pero vinieron algunos vecinos, no fue mucha cantidad de gente, pero para hacer el primer día la verdad es que nos trajeron muchos, muchos materiales, mucho cartón, mucho papel, entonces...